Música Muy buenas caballeros y amazonas, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing aquí al canal y por fin, por fin mira que se ha hecho de rogar el jodido Pero ya está aquí la edición coleccionista o mejor dicho el contenido de la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles 3 Y mirad primero en que caja ha venido, que es una funda, esto prácticamente es una funda y dentro pues vendrá sin protección y sin nada Lo digo porque ya he visto en redes que ha habido gente que le ha llegado dañado en las esquinas sobre todo que le ha llegado un poco abolladas Entonces vamos a abrirlo y comprobar como me ha llegado a mi esta edición coleccionista Aquí lo tengo ya fuera de su caja y tengo que decir que he tenido suerte He tenido suerte porque bueno, os enseño ya lo que ha sido el daño Que es esta parte de aquí, que está un poquito abollado Y mira que no tendría que decir esto pero ha habido casos mucho peores, está bastante más a ropa de la esquina Es que ya digo que la caja, lo que ha sido el embalaje es el cartón, no lleva ningún tipo de protección por dentro ni nada Es un cartón que viene enfundado a medida para esta caja y la verdad que así no se pueden hacer las cosas En fin, dejando eso de lado me siento privilegiado, tengo que reconocerlo, que me siento privilegiado al tener esto en mis manos Y no debería de sentirlo así, por desgracia, pero es que ha sido tanto, tanto lo que ha sido de complicado hacerse con la edición Que si no salía, que si se retrasaba, que si se volvía tal, que si luego la página En fin, ya sabéis toda la historia, lo hemos hablado aquí a lo largo de todo el canal Por eso digo que me siento privilegiado al tener esto en mis manos Y ojalá, ojalá, mucha más gente hubiese podido hacerse con la suya, como siempre suele pasar con las ediciones coleccionistas Pero bueno, dejando eso de lado, os voy a mostrar como es esta caja Que la verdad que es preciosa, la ilustración con los seis protagonistas Una ilustración que ya se conocía, tiene así como un brillo, no sé, ahí se aprecia ese brillo La caja es mate, pero sin embargo la ilustración y el logo tienen un brillo En los laterales, pues bueno, tenemos aquí el logo de Nintendo, que sería así Aquí el logo de Xenoblade Chronicle 3, que en este caso, pues bueno, lo estoy enseñando del revés Porque está girado, aquí más de lo mismo Y por aquí, pues bueno, cositas que vienen y no más Y la parte trasera, que esto yo no lo sabía que venía y me ha encantado Es preciosa la parte de atrás, mirad, mirad que fotaza, fotaza de Uraya con la espada de Mekoni La verdad que es preciosa, en fin, vamos a ver el interior, vamos a abrirlo A ver si lo puedo hacer así Ahí está, levantamos la tapa y justo debajo te descubrimos Bueno, a ver, esta parte de aquí viene así como, bueno, ligeramente decorado Con unas, no sé, sería así como unas formas geométricas Y la parte, anda Vale, os iba a enseñar el interior y es que resulta que ahí falta algo Anda, aquí falta, aquí falta el juego ¿Qué ha pasado? Pues bueno, ya sabéis que esto se ha vendido sin juego Así que, pues bueno, ¿cómo se vería con el juego puesto? Ah, sí, sí, así está mucho mejor ya con el juego Que es como debería de haber llegado realmente Y eso es lo que dijo Nintendo Es decir, la edición coleccionista sigue a vender todo en su conjunto A través de My Nintendo Store Pero por el retraso sufrido de la coleccionista y demás Pues al final se ha vendido sin juego Pero bueno, esto pues ha sido un añadido que yo le he puesto Como podéis hacer todos Lo que es del juego, no vamos a poner a enseñarlo aquí Y en este caso, pues vamos a ver la Steelbook A ver, es preciosa Yo digo siempre lo mismo con las Steelbook No sirven para absolutamente nada Pero para nada Pero hay que reconocer que lo que son las ilustraciones en imagen Es muy bonita, sobre todo con el toque metálico Pues lo hace más bonito Es la misma ilustración que la de la caja, la de la ser protagonista Es que esta ilustración en concreto me parece preciosa Me mola muchísimo Y en la parte de atrás, pues tenemos lo que ya sabéis Es el símbolo de los años que tiene Bueno, más que los años, los cursos, como les dicen Los cursos que tienen los personajes Y los que le quedan de vida Bastante heavy, pero es así ¡Wow! Por dentro ¡Fua! Muy bonita Los uroboros, tanto de Noah como de Nioh Los tenemos aquí dentro Y hay que reconocer que la Steelbook es Es realmente bonita La verdad es que es muy bonita La Steelbook con las dos ilustraciones Y la parte de atrás Esto Pero bueno Lo que es Lo gordo del contenido Estoy viendo aquí Levantamos En esta parte de acá Lo dejamos ¡Hostia! ¡Hostia! No me lo esperaba así No me lo esperaba así Está aquí dentro Ya lo estoy viendo El colorido que tiene La verdad No me lo esperaba así Esto lo voy a dejar por aquí Aquí ya no queda nada ¿Vale? Ya está Se acabó Fin Y no me esperaba esto No me esperaba el colorido No sé porque Joder Es que sabéis que pasa Que ahora acabo de ver La parte de atrás Entonces Vale Estoy viendo esto de aquí ¿No? Viene protegida por un fil transparente Y por detrás Tiene Esto de aquí No sé Protagonistas En el mismo orden Con sus uroboros Así que está Ah sí Fijaos el detalle Vale Aquí por ejemplo Está el uroboros de Noah Si le damos la vuelta Está justo a su espalda Por así decirlo Aquí está el uroboros de Uni Pues justo a su espalda Está el otro Es decir Que está en ordenado Justo como para Dándose la espalda No sé si me explico En fin Esto habrá que abrirlo Y enseñarlo En mucho más en detalle ¿No? Bien Espero que se pueda grabar Sin que moleste demasiado el reflejo He de reconocer Que esto es más difícil De grabar De lo que parece Y al abrirlo Nos encontramos aquí Pues bueno Lo que es La portada Un texto Aquí En completo inglés Con la imagen De la portada Del título Aquí estamos viendo Este texto Y luego nos encontramos aquí Por la ilustración De los seis protagonistas Tanto del lado De Kebes Como lo de Agnus Y al pasar por aquí Pues sí que nos encontramos Ya pues Con diferentes Concerar De Noah Por ejemplo Por los diferentes Rostros de emociones Que querían imprimirle Al personaje Aquí tenemos más Aquí Ah mira Aquí tenemos lo del uroboros El de Noah Bastante De hecho Tiene bastante contenido Yo esperaba Encontrarme ya aquí Por ejemplo A siguiente Que ya sería mío Que ya la tenemos aquí En lo que es el concepto De cómo Le han querido Plasmar al personaje Aquí estamos viendo más Con su ropa De como Como soldado De Agnus La verdad es que Muy bien Voy pasando así Un poquito de prisa Para que veáis también A Juni Que la tenemos aquí También en su concepto Aquí como por ejemplo De niña De cómo lo quisieron Diseñar Aquí su uroboros Taion A mí estas cosas Me encantan La verdad Es algo que Me gusta mucho De todo este tema De De lo que son Los conceptos De diseño De cómo tenían pensado Hacer los personajes Que se ha eliminado Que se ha mantenido Tenemos aquí a Lance Lo voy pasando así Un poquito de prisa Para que dé un poquito De tiempo A ver lo máximo posible Y no alargar demasiado Tenemos a Senna Que ya sería la última De los protagonistas Todo esto de aquí Y aquí ya vamos viendo A otros personajes Ya empezamos también Con otros de los protagonistas Que serían Tanto Tanto Riku Como Manana Tenemos también Aquí ya Arresto Zeon Estos ya serían Algunos de los héroes Que van apareciendo Tenemos a Ethel A Camurabi Por supuesto A Mónica A Gondor Arresto Aquí lo vamos viendo De todos los Protagonistas O bueno Ciertos protagonistas Anda mira También tenemos aquí Al señor Guernica Bandan Y por supuesto Aquí a estos dos Que a mí me hace Mucha gracia Ahí Sobre todo este Así con su Gafilla Con su Mechón ahí Blanco Pero los dos Petados No sé Me hicieron Muchas gracias Los diseños De aquí De los personajes Estoy casi 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 Por el principio O sea Ya estamos Viendo aquí A Mobius Este es el dios O sea Este personaje De verdad Este Tritón Es Jesucristo Ese hombre De verdad Que grande Que pedazo De personaje La verdad Que mola muchísimo Estamos viendo aquí A este buen hombre A Z Que maravillosa persona Mejor hombre Y mejor persona Pero bueno Estamos viendo aquí A todo esto Y bueno Pasando ya De personajes así Más secundarios Para no alargar demasiado Y poder ver un poquito más Pues bueno Aquí estamos ya viendo Criaturas A partir de aquí Dicen enemigos Pues bueno Dentro de lo que son Los enemigos Pues tenemos aquí Los conceptos De como han hecho Los diferentes criaturas Diferentes enemigos Si vamos pasando Más adelante Pues ya estamos viendo aquí Tanto lo que es El armamento De Quebes Lo estamos viendo aquí Como el de Agnus Decidme vosotros En los comentarios Cuál os gusta Más el estilo Si lo de Quebes Que sería más Cercano al estilo De Xenoblade Chronicles 1 O lo de Agnus Que se acerca más Al estilo de Xenoblade Chronicles 2 Aquí tenemos más Ya vamos más o menos Por la mitad Para que veáis Este Argo A este momento Fue increíble La verdad que Es en concreto Este reloj Porque no deja de ser el reloj Me encantó El diseño que le hicieron A mi lo de Agnus Hay algunos diseños Que son increíbles La verdad Vamos viendo más Y aquí Pues localizaciones Las localizaciones Pues tenemos aquí Uy va Esto es precioso Lo han hecho así Como una especie Como si fuese Acuarela Esto es Uralla De fondo Estamos viendo aquí Más localizaciones Que bonito Por eso digo Que a mi estas cosas Me encantan Vamos pasando más Voy pasando así Un poquito El puñado De páginas Porque si no Estábamos aquí Hasta mañana Y aquí sí Ya tendríamos Lo que son las armas Diferentes armas Por supuesto Hay que empezar Con las siete De la suerte De Noah Tenemos el céfiro De mío Y así con todas Las armas De todos los personajes Esto es muy común También En los anteriores Libros de arte De Xenolid Lo de ponerte las armas Y por lo general De todos Mira viene aquí También el de los ¿Cómo se le llamaban Estos los conejos? Ahora se me han olvidado Los cúnicos Cúnicos Me parece que se llamaban Y objetos Pues bueno Diferentes objetos Que vamos encontrando En las diferentes Localizaciones Del juego Tenemos aquí Ya casi Para ir terminando Esta imagen Es muy bonita De un momento Especial Lo pongo así Ahora me he dado cuenta De que no los estaba viendo Bien con el reflejo Aquí estamos Viendo las diferentes Comidas Y los storyboards Esto es algo Que también Me flipa Me gustan mucho Los storyboards De cómo Pues eso Van Esto es lo que Básicamente Es el concepto De cómo tienen Que se diseñe La historia Y cómo quieren Que se represente A lo largo del juego Porque hay alguien Encargado haciendo De la historia Pero tiene que saber Para plasmarle A los desarrolladores Cómo hacerlo Y la verdad Que mola mucho Y spoiler Aquí ya Bueno Si lo de antes No era spoiler Y esto dicen Que es spoiler Pues bueno Si no habéis terminado El juego Por favor No veáis esta parte ¿De acuerdo? Porque esto pone aquí Spoiler Que no vamos a encontrar aquí Pues vaya que si son spoiler Vaya que si Faltaban aquí Tanto Nia como Melia Las reinas Aquí tenemos A M y a N Por supuesto Diferentes localizaciones Como origen Y aquí se ha pasado Una página Que es básicamente El final del juego Esto ya es El final del juego Así que Hasta aquí sería Un repaso muy rápido Al libro de arte De Xenoblade Chronicles 3 Para mí Los libros de arte Es algo que valoro muchísimo En las ediciones coleccionistas Más que incluso La banda sonora O algo Y es que Es algo que Ves el proceso del trabajo Ves Pues bueno Toda la evolución Que he ido teniendo Los personajes El juego Y los conceptos Y la verdad Es que me gusta muchísimo Por eso tenía yo Muchas ganas De tener esta edición coleccionista Me dolía quedarme sin ella ¿Y por qué? Precisamente Por esto Por esto que tengo aquí Que cierra Una trilogía De libros Que en este caso Tengo la edición coleccionista Tanto la de Xenoblade Chronicles 1 Como la del 2 Con ese libro de arte Y que esté Completa Del mismo tamaño Y demás Me gusta que haya sido La portada Que no sea La cubierta Dura Sino que sea Flexible Para hacer juego Con los demás Entonces Aquí están los 3 libros Esto para mí Es Es increíble Tener esto aquí En mis manos De los 3 libros Poder disfrutar Del arte Tan increíble Que tiene Xenoblade Chronicles 3 Y es que ya digo Es imposible Poder mostraros aquí A los 3 Lo que serían Los 3 libros Y me encanta Me encanta poder tener esto Por eso era también La ansía que tenía Si no hubiese tenido El libro de arte Si hubiesen sido Otros contenidos Banda sonora Steelbook Yo que sé Varias cosas Pero no hubiese tenido El libro de arte No me habría dolido Tanto quedarme sin ella O la posibilidad De haberme quedado sin ella Pero solo por esto Ya ha merecido la pena Bastante Así que nada más Espero que os haya gustado Este Unboxing De esta edición El contenido De la edición Coleccionista De Xenoblade Chronicles 3 Dejadme abajo En los comentarios Cualquier duda Pregunta que tengáis Y que como siempre os digo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!